Yo lo siento que está vacío, entonces que pasen las invitadas, bienvenidas, que pase, Fiorella Flores, que lindo, todas van a llegar con su regalito y llega Fiorella Flores, gran amiga de Melisa, bienvenida Fiorella, ella también acaba de ser mamá, bienvenida Fiorella, las dos han compartido una vacilar bajito, gracias Fiorella por estar aquí, ella no es la única, que ingrese Tracy Freu, La Tracycita también vino, del mundo de color, de fantasía, la dulce, bella, tierra hermosa, pura, virginal, Tracycita ha llegado también, que bonito, bienvenida Tracycita, chicas agarren su regalo que lo vamos a abrir como todo, lo vamos a abrir delante de todos para que el público vea, quien sigue, Thalía Estabridi, oh Thalía que linda, bienvenida Thalía que hermosa, todas las grandes amigas de Melisa que han compartido en algún momento su vida, todas ahora son mamá, todas son lindas regias, todas están regias, Maguito Thalía, si, que lindo verlas juntas, y la última, su íntima, Nicole a Karin, Nicole, si, la niqui de todo, Nicola, abran bien por favor el set central para que entre Nicola a Karin, Nicole, claro que si, por favor, ella ayudándola, asesorándola en moda, Melisa, que lindo, bueno, ahora si, aquí al centro, más adelante chicas, por favor, más adelante, bien, tu, tu al centro, Melisa, que se siente de ver a tus amigas, ay chicos se pasaron, de verdad que estoy muy emocionada, me hace el reencuentro, vacilar, de verdad hermana, gracias por venir, sé que no nos vemos muy seguido, pero que lindo, de verdad, que estén presentes, de verdad, que gracias chicas, me da mucha nostalgia, y no me voy a ir sin mi foto, por favor, de las cuatro, de todas maneras, sí, de verdad que sí, bueno, Fiorella se acaba de convertir también, mi mamita, por segunda vez, por eso le dije, ahora me tocó a mí, sí, qué loco, porque nos acabamos de ver hace poco también con Meli, también recordando, tan sanamente, como antes nos divertíamos en la televisión, nuestro programa, nuestro programa, es que de verdad, era un programa tan hermoso, como este es un baby shower, perdóneme, hay que abrir los regalos, por favor, Fiorellita, amiguísima, el mío es el más caro, el más caro, como, canje, canje, lo vamos abriendo, ¿qué sientes por Meli? ay, la quiero mucho, estoy sensible, yo también estoy sensible, porque estoy postparto, pero Fiore siempre llora cuando hablas, no, es que de hecho la quiero mucho, nos conocemos tantos años, tantos años, y hemos compartido todos los días, de lunes a viernes, y los fines de semana, también nos veíamos por Abobe, eventos, y siempre contándonos todo, entre nosotras apoyándonos, nunca hubo ninguna sensación que no fuera realmente transparente, un sentimiento de verdad, amistad puro, lindo, en verdad, siempre, y siempre, a pesar de que no nos vemos muy seguido, nos vemos, y es como si no hubiera pasado el tiempo, de verdad, y es una amistad, y qué bonito regalo, explícame, esto es un descansador, ¿no? no, por favor, esto es una para la cabecita de bebé, que no sabemos qué va a ser aún, pero ya la vamos a ver, para que el actar Meli súper cómodamente, es súper necesario, súper necesario, gracias por tu palabra, es tan hermosa, te quiero, gracias, por distintos lugares, gracias amor, pero son de Meli, por si acaso, claro que son de Meli, llevan así de once años, ¿dónde está la canasta, por favor? no, con ustedes a llevar, pero somos como las estrellas, siempre vamos a estar ahí, talía está abrid, y es que también ha trabajado, juntas, hola, hola a todos, ¿cómo están? Feliz de ver a Melisa, y compartir con ella este inicio de esta nueva etapa, en verdad, por fin la vemos panzona Melisa, no, y feliz de verla, ella es parte de un momento de muchos años súper especiales en nuestra vida, así que hemos compartido de todo, viajes, aventuras, locuras, series, Dios mío, ¿qué no hemos hecho? Así es que feliz de acompañarla, y cargadísima de los mejores deseos para ti, y para el nuevo bebé, o la nueva bebé que viene a cantar. Dali, gracias, gracias, de verdad, hermosa. Mira, majito, cómo se portan lindos. Lo máximo, esto es especial, esencial. Un mochilito, un mochilito ahí para llevar al bebé, siempre es necesario para llevarlo a paz. Yo voy a pasar.